Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Psicología Social de la Comunicación del Máster Universitario en Comunicación de la Salud. Soy Lilian Velasco Furlong, profesora responsable de esta asignatura impartida en el primer cuatrimestre del curso académico y te acompañaré en este proceso de enseñanza-aprendizaje junto a otras profesoras y profesores y profesionales del sector. El objetivo general de esta asignatura es que poseas los conocimientos básicos de la psicología social aplicada a la comunicación, que comprendas el papel de las variables de la comunicación en el proceso de la motivación y en la influencia social y que sepas determinar las variables que condicionan la eficacia comunicativa y persuasiva de la comunicación. De esta manera podrás aplicar eficazmente estos conocimientos para la planificación estratégica de la comunicación con los diferentes públicos con los que se relaciona el personal sanitario. Los contenidos se encuentran distribuidos a lo largo de seis temas en los que abordaremos en primer lugar los fundamentos psicológicos sociales y conceptuales de la comunicación. En segundo lugar veremos la evolución de la psicología social de la comunicación desde las diferentes escuelas y modelos. En tercer lugar revisaremos desde la prevención y la promoción para la salud los diferentes elementos para comunicar en salud desde la concienciación, sensibilización y movilización con el objetivo de informar, convencer, fortalecer y educar. En cuarto lugar hablaremos de la psicología social y la persuasión de cara a dar la información desde el entendimiento mutuo. En quinto lugar revisaremos los modelos de comunicación persuasiva así como las variables que intervienen en el proceso comunicativo. Y por último en sexto lugar veremos la importancia de la investigación psicológico social en la planificación estratégica de la comunicación así como las líneas de aplicación actuales. Tendrás todo el material disponible, diapositivas, lecturas, vídeos, infografías, píldoras en el aula virtual que será tu herramienta fundamental para poder seguir adecuadamente la asignatura. Eso sí, para que puedas asimilar y analizar de manera crítica y reflexiva los diferentes contenidos es fundamental tu participación en los foros, los chats, los debates que te vamos a ir proponiendo. ¿Cómo vamos a evaluar? Para esta asignatura tendrás que realizar por un lado diferentes ejercicios individuales y grupales que desarrollarás de forma asíncrona y tendrás que entregar a través del aula virtual. Estos ejercicios cuentan un 50% de la nota y podrán ser reevaluables en la convocatoria extraordinaria. Por otro lado tendrás que realizar una presentación oral en el aula de manera presencial en la que podrás demostrar de una manera práctica la adquisición de las competencias de la asignatura. Esta actividad cuenta un 50% de la nota y también podrá ser reevaluable. Toda la información relativa a la asignatura la podrás consultar en la guía docente que estará publicada en el aula virtual y en la web de la universidad. Y por favor no dudes en ponerte en contacto con el equipo docente para cualquier cosa que te podamos resolver, ya que lo haremos encantadas. Estoy segura de que vas a aprender y aprovechar al máximo esta asignatura. ¡Nos vemos muy pronto!